Si yo quería ser esa mujer La madre de tus hijas Y juntos caminar hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue al abismo Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta nunca ¿Y dónde quedó ese botón Que lleva la felicidad? ¿Qué lleva la felicidad? Luna de miel Rosa pastel Griches y tonterías Y al final, ni hablar Los dos nos destruimos Los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer Ella se fue al abismo Tú no eres aquel Tú no eres aquel Que prometió Sería mi superhéroe Y que todo acabó No queda más Seremos dos extraños Yo te olvidaré Me olvidarás Hasta nunca Que luego bailarás Yo te olvidaré Y que todo hija Nunca Ya no NoORY booty Y yo Y yo que Y Gracias por ver el video.